20.48 en la República Argentina, avanzamos ahora con voz, en radio con voz, hasta las 9, nos queda tiempo todavía, así que la vamos a saludar. A Gila Vilker, que es investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0. Como siempre, Gila, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Sí, canota, un placer hablar con vos. Gracias. Vos sabés que planteábamos algunas hipótesis, así desde el desconocimiento del análisis político, por decirlo de alguna manera, con Nuria, respecto de las cosas que pueden suceder ahora después de la elección de ayer. ¿Cuáles son las primeras reflexiones que te vienen después del impacto electoral de ayer? Bueno, lo primero es, cambió, cambió el escenario, pero de un modo, creo que hay algo que es que tiene que volver a acomodarse, ¿no? Me da la impresión que hay una escena de relativa conmoción, ¿no? Vos fíjate que cuando ganó Trump, cuando ganó Bolsonaro, pasó algo del mismo orden. Bueno, la pregunta es esto, ¿va a tender a naturalizarse? ¿Va a tender a...? ¿Cómo va a procesar esto? Porque hay algo que nosotros sabemos acá, que es que, bueno, ha habido un repunte de Milley en la última semana, en los últimos días. En parte, producto de cómo se llevó a las urnas, nosotros caracterizamos la escena como importantes que llegaron en carne viva, ¿no? Con una situación muy luctuosa, con la pérdida de vida humana, con la inseguridad, la muerte de la chiquita morena. Entonces, bueno, ha habido una especie de motocastigo, la pregunta es, ¿esto se mantiene en valentona, se pincha? Digo, la verdad que hay que ver qué es lo que, cuáles son, finalmente, cómo se procesa popularmente, ¿no? Este nuevo pablero. Ahora, vos decís, algo cambió, y yo, cuando decías eso, me preguntaba a mí mismo, ¿no? Digo, pero siempre en realidad, o para siempre, en un principio se empezó a plantear que había un escenario de tres tercios, ¿no? Entre Juntos por el Cambio, Milley y el gobierno. Eso terminó ocurriendo, porque si vos ves, hay tres puntos de diferencia nada más entre Milley y el gobierno, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿qué fue lo que cambió? Si seguimos teniendo el escenario de tres tercios, ¿quién es el primero en esos tres tercios? No, yo te diría que no. Yo lo que creo es que, bueno, una cosa es decir, una cosa es decir, hay tres tercios, por supuesto, fue muy, te diría, muy reveladora, muy atinada la expresión de Cristina en su momento respecto a los tres tercios. 30, 28, 27, digo, son realmente tres tercios, son tres partes, digo, la diferencia es tan significante que es indistinto quién está primero, quién está segundo. O quién está tercero, digamos, están todos ahí en una zona más o menos común. Creo que lo que es distinto es que efectivamente lo ves realizado en las urnas. Y verlo realizado, verlo materializado, verlo expresado, eso es el cambio. Una cosa es decir, bueno, creemos que la cosa va por acá, y otra cosa es la expresión concreta de eso. Claro. La expresión es lo que hace que la escena tenga una carnadura, una densidad de otro orden. Gila, ¿cómo estás, Nuria, soy? ¿Qué tal, Nuria? Bien, digo, para vos el voto de mi ley fue exclusivamente de los sub-40 o de los chicos más jóvenes, que es una porción importantísima del padrón, cerca del 40% del padrón. ¿Es un voto, es el voto bronca, el llamado voto bronca, ahora, digo, con un poco menos de responsabilidad que en la elección real, voto a quien quiero como para expresar mi enojo con las dos partes, digo, con los dos protagonistas de la grieta, o es un voto real, comprometido, que se puede replicar en la elección de octubre? Mira, lo primero creo que es no caracterizar al votante de mi ley de manera homogénea. Creo que lo que vos describiste recién como un voto predominantemente joven tiene algo de eso, pero también hay adultos, mayores en menor medida, es la franja de edad más refractaria, pero sí, adultos de edad intermedia, en muchos casos también diciendo lo que cambia, la cultura política que es mi hijo me dijo, ¿no? Digamos, en lugar de que son los padres o la tradición familiar la que ordena la afiliación política, o el voto, ¿no? Esta idea que encontramos durante mucho tiempo, el voto joven, que es soy peronista, soy radical porque mi familia es peronista o radical, bueno, ahora lo que encontré son padres diciendo, mi hijo, mi hijo, y la verdad que no le puedo discutir, eso aparece, pero también tenés, además de eso, tenés algo predominantemente masculino, preferentemente masculino, por supuesto, hay mujeres que votan en ley, pero son más hombres que mujeres en su composición electoral, tenés un segmento muy comprometido y con una adhesión fuerte ideológica, tenés otro segmento donde mi ley es más, representa una especie de instrumento de castigo, un instrumento para castigar a la política, entonces no hay un vínculo de carácter carismático, no hay una adhesión a mi ley que pueda rescatarle cosas positivas, sino simplemente es el instrumento de castigo, entonces tenés ahí como una diversidad y un fenómeno de muchas perspectivas y muchas formas de llegar y elaborar el voto por mi ley, por eso es que, bueno, es difícil, sí creo que hay un segmento muy importante, por lo menos uno de cada cuatro, y me atrevería a decir uno de cada tres en las elecciones de mi ley, es uno de tres más blandos, que son personas que llegan en la escena final, que son personas que llegan en el medio de la escena listosa, en ese fin de campaña tan emocional que tuvimos. A ver, pero Gira, cuando decís un votante más blando, creo que dijiste uno de cada tres, ¿no? Yo me atrevería a decir uno de cada cuatro seguro, uno de cada tres es 10%, y uno de cada cuatro estás en alrededor de 7 puntos y medio, más o menos, o sea, 7 puntos y medio. Que vos decís que es un votante líquido, digamos, que podría fluctuar y moverse. Sí, eso sin lugar a dudas, hay que ver si efectivamente el rendimiento final de mi ley no termina teniendo como impacto una especie de embalentonamiento de otros segmentos o un cambio de posicionamiento, porque a mí está mirada por ahí un poco distanciada sobre mi ley, que el hecho de terminar, de tener este rendimiento, bueno, lo vuelve más increíble también. Ahora, todos hablamos de los tres tercios, ¿no? De las tres partes de esta elección, pero una parte muy importante también es la que no votó. Por supuesto. Casi igual que la que votó a mi ley, a Massa o a Bullrich. Son como cuatro tercios, en realidad. Sí, yo, a ver, a mí no me termina de gustar leer toda la... leer el ausentismo como un bloque, porque, por supuesto que cuando vos mirás las últimas pasos, las últimas elecciones presidenciales, siempre tenés un segmento de votantes que no llegan a las sumas. Entonces, digo, me parece que el indicador no es el 100% del padrón, sino cómo venía siendo el comportamiento electoral en los últimos años. Claro. Yo creo que ahí hay algo para mirar muy interesante, porque, mira, si vos mirás las elecciones, desde el 2001 para acá, las elecciones presidenciales, o sea, después de una gran crisis, lo que hemos hecho es que la democracia en Argentina, hasta el 2001, concitaba más o menos arriba del 80% de participación, 80 y pico. Desde el 2001 se pasa la crisis, y lo que empieza a pasar es que la participación ronda el 70 y pico. Y de todas las elecciones habidas, la elección con participación más baja fue la del 2015, con 74% de participación, es la elección que gana un partido no peronista, que gana también. O sea, que lo que uno podría pasar como explicación es que una baja en la participación se puede leer en parte como peronismo desmovilizado. Sheila, interesantísimo el análisis que estás haciendo como siempre, lo vamos a seguir en algún otro momento. Te mandamos un beso y gracias por la participación. Un beso para los dos. Sheila Wilker, investigadora y analista de Opinión Pública.